Antes de que hagamos la reacción a la nueva canción de El Chistro Amarillo Tenemos que como que... Este darle re-way un poquito Y llevarle un poquito la nostalgia Y ver un cantito De la canción original Mi gente, porque hello El Chistro Amarillo es clásico Yo me acuerdo cuando yo me sabía Cada cantito de la lírica de esa canción Ya tengo un célebre vieja, o sea que no me acuerdo ¡Huepa! ¿Qué es la Gay Cori? Bienvenidos a otro video Hace rato Que nos reaccionó a un video de reggaetón ¿Y tú sabes qué? Salió el Chistro Amarillo Chistro Amarillo Ozuna con Weezing Y ok Estoy emocionada Créeme o no me creas Pero este video salió hace dos semanas Y yo no he visto el video Si ustedes son del reggaetón old school Ustedes saben que El Chistro Amarillo es una de las canciones más clásicas En el reggaetón de los dos mil... ¿Qué sé yo? Por ahí Esa canción cuando yo la escucho Me lleva como que rewind Yo no sé A la high Paris de Marquesina Jale, 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 jale Ok, you got the point La canción todavía está mega cabrón Aquí estamos Estoy nerviosa porque es hello El Chistro Amarillo es bla 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 Pero no, me está dando un vinito Porque son casi las seis de la tarde Y pues tú sabes Oye Comentenme en los comentarios ¿Te gusta el vino blanco o el tinto? Ahora mismo me gusta el blanco y el rosé Vamos Señorita desde Plutón Le llaman los fantásticos Me gusta los gráficos Me gusta que ellos están cogiendo ángulos diferentes Pero maldita sea Me estoy mareando Yo me lo digo Pa' la pared Pa' la pared Duro Que hay ahí está donde no se ve Duro Entonces que no me deje Rapido me pegue Y ahora es que Pam, pam, pam Quiero un peño como antes Tú me dices Pam, 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 pam A la nena de papi le gusta maleante Ea diablo, esperate Es que Wisin tiene una voz Ok Espérate Esa tipa Era Hey Vicky Vicky Esta Wow Vicky Espero que no es esa Ok, esa no es ella, no es ella Me gusta que ellos están usando mucha diversidad En sus modelos femeninas Pero, ¿dónde está la China? Qué cool estaría si tuviera un video de Wisin O de Daddy Yankee Oh my god Mira, por si no sabían, yo era bailarina Back in the day, you know I can break out some moves No sé por qué ese video Está en el canal de Ozuna Y no en el canal de Wisin Porque esa canción es de Wisin Como que Wisin Como que Controla el peso de la canción Esta es mi opinión Ok, esta es mi opinión Tantas vueltas Te juro Que ahora mismo Me está dando vueltas el cerebro ¿Tú viste cómo ella se lambió ese dedo? Ella se puso hand sanitizer Ella sabe que estamos en coronavirus season Bueno, bueno, bueno Wow Mira, quiero saber ¿Qué ustedes piensan de este remix? ¿Te gusta más el primero en la original? ¿O te gustó esta mejor? Y pues como que viendo este video Me quedo como que Ok He visto otros videos Que hacen lo mismo Están en un set Y tienen luces Y humo Y toda esta mierda Whatever Y como que Aunque me gusta la canción Como que Esa canción es tan Y tan clásica Que se merece Como que Un video Mega brutal Para la versión 2 Esa canción original Del Gistro Amarillo Hello Está aquí en mi corazón Bueno mi gente Comenten en los comments ¿Qué otro video Ustedes quieren que yo haga una reacción? Este Obviamente No estoy super mega Este On time Con estos videos Reacciones De las canciones nuevas Que están saliendo Solo necesito tu ayuda A que ustedes Me lo digan en los comments Y me lo manden en Instagram Si ustedes no me siguen en Instagram Miss Janji Aquí Mira aquí Te lo pongo aquí ¿Ok? Síganme Porque necesito tu ayuda Necesito que ustedes me digan Cuando estos videos salgan Si te gustó este video Dale un like Suscríbete para más videos Y si quieren ver Otro video De yo reaccionando Al reggaetón Viejera Pero que Súper mega viejera Te voy a poner el link Aquí arriba Y te voy a poner el link A otros videos En el description box Te quiero un montón Y te veré En mi próximo video ¿Ok? Dale Bye